Hola, ¿cómo estás? Yo soy tu maestra Lupita y hoy aprenderemos en familia a través de la lectura. Ahora trabajaremos con otro tipo de texto del género informativo. La noticia. Una noticia es un texto informativo que expone un hecho de interés social inmediato, es decir, que es oportuno para una comunidad enterarse de él. La noticia escrita se redacta de modo que su lectura sea ágil y desde el encabezado y el primer párrafo, el lector se entere totalmente del hecho. Si el lector desea continuar leyendo la noticia, se entera de datos secundarios, como ejemplos, comentarios o declaraciones sobre el suceso reportado. Es frecuente encontrar en los textos periodísticos datos relacionados con el emisor, es decir, con quien escribe el texto, o la agencia informativa que difunde la noticia. Además, se mencionan las fuentes de información que declaran u opinan en el texto, como lo son gobernantes, investigadores, testigos de los sucesos, autoridades o directores de instituciones sociales, políticas o académicas. Ahora, te invito a leer con atención la noticia titulada Mueren 3,000 peces por falta de oxígeno en un lago de Aguascalientes y a realizar los siguientes ejercicios que te ayudarán a trabajar los contenidos como el uso de sinónimo, tipo de texto e identificación de un hecho, entre otros. Fragmento de noticia Mueren 3,000 peces por falta de oxígeno en un lago de Aguascalientes Claudio Buñuelos, corresponsal Aguascalientes, 6 de marzo Más de 3,000 tilapias murieron por falta de oxígeno en el lago ubicado en el Parque Ecológico El Sedazo, informó el titular del Instituto del Medio Ambiente del Estado, Juan Solorio Tlaseca. Indicó que el parque fue cerrado al público el fin de semana pasado para realizar labores de limpieza en el embalse donde se reportó la mortanda de peces y se espera que el miércoles próximo reabra sus puertas. Solorio Tlaseca rechazó que ese problema fuera originado por la presencia de aguas negras en el estanque, como se dijo extraoficialmente. Martes 7 de marzo del 2006 La jornada Lee detenidamente la noticia Roban obras de Rubens y Rembrandt Y posteriormente realiza los siguientes ejercicios en donde trabajarás contenidos como el asunto central del texto, identificación del emisor de información y la sustitución de palabras. Fragmento de noticia Roban obras de Rubens y Rembrandt Belgrado 8 de enero Cuatro cuadros valorados en varios millones de euros, entre ellos un Rembrandt y un Rubens, fueron robados el domingo del Museo de la Ciudad Novi Sad, en el norte de Serbia, por hombres armados. Informaron portavoces del museo y de la policía. Entre las obras robadas, figura el retrato del padre, de Rembrandt, 1609-1669, de un valor que estimo en 3.6 millones de euros, 4.4 millones de dólares, declaró el portavoz del museo, Drago N'Jégovan. También sustraídos un Rubens y un cuadro de Francesco Mola, del siglo XVIII, así como uno de un pintor flamenco desconocido del siglo XVI. La jornada, lunes 9 de enero del 2006. A continuación te invito a leer la noticia titulada Roban cuadro de Goya en Estados Unidos. Para después realizar los ejercicios en donde trabajarás contenidos similares a los anteriores, además de la localización de una opinión. Fragmento de noticia Roban cuadro de Goya en Estados Unidos Según el comunicado de los museos, el óleo de Goya 1746-1828 estaba asegurado en un millón de dólares, pero que por tratarse de un cuadro muy conocido, es de venta imposible en el mercado legal. Miércoles 15 de noviembre de 2006 Nueva York F Un conocido óleo de Francisco Goya, niños en el carretón 1778, fue robado mientras era trasladado desde el Museo de Arte de Toledo en Ohio, Estados Unidos, al Guggenheim de Nueva York. Informaron ambas instituciones En un comunicado conjunto, los dos museos indicaron que el cuadro pertenece a la colección permanente del Museo de Arte de Toledo. Desapareció la semana pasada cuando pasó a la altura de Scranton, Pensilvania, estado que se encuentra entre Ohio y Nueva York. Para finalizar el estudio de este tipo de texto, te invito a poner en práctica los contenidos que has trabajado Buscando y analizando noticias difundidas sobre la emergencia epidemiológica del COVID-19 en los distintos medios de comunicación.